Jacobo Zorodowski y los reporteros van saltando hasta llegar a ser periodista, un periodista completo, un periodista de televisión, un periodista de radio, un periodista de prensa escrita, un periodista que fue el que invitamos justamente con Armando Martínez y nuestro director general y también con Armando Benítez y con Heriberto Murrieta para que nos acompañara a Londres rescatándolo de la radio a Jacobo y reapareciéndolo en la televisión. Y en Londres era feliz porque en Londres él había pasado su luna de miel, conocía muy bien la capital londinense, había estado invitado por la BBC de Londres Radio para comentar los funerales de Winston Churchill, conocía todos los museos, en fin, conocía calle por calle como conocía el centro de la capital. Jacobo era un apasionado de las grandes ciudades, un apasionado del periodismo, un apasionado del tango, un apasionado de los toros, un apasionado de la música, un apasionado del buen comer, en fin, una grata persona. Tuvimos ocasión de convivir con él en los Juegos Olímpicos y también las confederaciones de Brasil, donde sufrió un poco más porque el clima y en Brasil, pues, no le va a hacer un reportaje a una palmera, por supuesto, ni al río, ni al mar, ni a la playa. Quizá las mujeres, pero nada más, yo no tenía lo que tenía Londres. Y Jacobo estaba invitado para ir con nosotros a París, a la Eurocopa. París le fascinaba, le fascinaba Madrid, le fascinaba Barcelona, en fin. Jacobo Saludovsky dejó existir el día de hoy. Es una persona íntegra, una persona que vivió momentos muy difíciles del periodismo en México, momentos complicados, la época de Tlatelolco, la época de una dictadura, de un partido muy fuerte en el poder, que influía mucho en las decisiones que tenía que dar un comunicador. Y él nos platicaba anécdotas maravillosas de la época de cuando entrevistó a Salvador Dalí, cuando un día pasó Dalí caminando y le dijo, ¡Dalí, Salvador! Y Dalí se siguió de largo y después Jacobo fue y le dijo a su hija, ¡ah, claro! Pero no te vi. Y lo que pasa es que para saludar al maestro Dalí hay que levantarse, ponerse de pie y venir a saludar. Así era Dalí. Dalí fue un pintor espectacularmente impresionante y con una personalidad bárbara. Estuvo también en Cuba recientemente con motivo de un partido del Cosmos contra la Selección Cubana y lo hizo, y es bien, para llevarlo a Cuba, donde él había entrado en 59, al poco tiempo de que Fidel Castro había tomado La Habana y había hecho la Revolución Cubana. Un maestro del periodismo, un maestro de muchas personas, de muchos personajes, y trabajó aquí en Ispien. Lamentablemente se deterioró su salud en las últimas semanas. Descanse en paz, nos tomaba sentido pesado para su familia, para Sarita, su esposa, que lo quería mucho. Por supuesto, vivía pegada a él, siempre pegada a él, para Abraham, su hijo, y para toda la gente que estaba cerca de Jacobo Zorodowski, toda la gente que vivió una etapa muy importante de este enorme periodista y comunicador, que fue Jacobo, maestro de generaciones, porque cuando un periodista muere, hay que rendirle homenaje. Y hay televisoras que guardan bien el material de esos grandes periodistas, a diferencia de otras que borran todo, lamentablemente, por rencor, por envidia, por desidia, por muchas cosas. A Jacobo le han guardado eso y seguramente hoy, seguramente por la noche, Televisa le dará un gran reconocimiento, como se lo diría en la mañana, a Jacobo Zorodowski. Nosotros, en lo que podemos dárselo, se lo damos con mucho gusto en los últimos años que trabajó para la televisión, aquí en ESPN. ESPN tuvo la fortuna de tener a Jacobo bien, lúcido, tranquilo, caminaba por Londres maravillosamente, era feliz en los museos, era feliz viendo la ciudad, era feliz hablando de la catedral, hablando del Big Ben, hablando del río Támesis, hablando del Palacio de Buckingham, hablando de todo lo que pasa y pasaba en Londres, hasta de los Juegos Olímpicos, me tocó ir al partido de México cuando ganó la medalla de oro, era feliz. Era feliz Jacobo en unos Juegos Olímpicos donde él realmente nunca había estado y, como él decía, yo de deportes no sé nada, pero no importa. Se comentaba muy bien con él, se platicaba muy a gusto con él y se comía muy a gusto con él. Era un gran charlista con su señora esposa, Sarita, que no se le despegaba ni un minuto. Don Jacobo muere, deja un legado enorme, enorme como periodista y, bueno, pues la vida es así, muere a los 87 años de edad. Don Jacobo, saludos, que más descanse, un gran maestro de la comunicación y un gran periodista, enorme periodista. Bien, Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Mercader, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿tú? Muy bien. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Bien, bien lo dijiste, ¿no? Que el periodista nunca puede perder el alma de reportero. No, nunca. El periodista empieza como reportero, como tú empezaste reportero, yo empecé reportero. Así empezamos, reportero, 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 reporteros, hasta que llega tu momento y te dan un avance más. O sea, no entras directamente a decir, aquí estoy, señoras y señores, yo soy el 442. No, no. Eres reportero, eres periodista y siempre serás periodista y morirás periodista. No hay más. Así es la vida del periodista. Bueno, a diferencia de otras cuestiones que, pues hay analistas, hay comentaristas, hay cronistas, hay especialistas en diferentes temas, básquetbol, béisbol, fútbol. Yo ahora mismo voy a los Panamericanos y llevo varios especialistas que hablan de su deporte. Lo conocieron y le sacas lo mejor de lo que ellos hicieron, como se lo saca a los exfutbolistas. Pero el periodismo es una pasión. Como me aparte. Es una pasión. El que nace periodista, muere periodista. Un figurón. Bueno. León Lecández al teléfono. León, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Una ceremonia breve, fiel a la tradición judía. El periodista, como bien mencionas, Jacob Zabludowsky, fue sepultado este día en el Panterón. Lista ubicado en la zona de constituyentes. Beto estuvo con nosotros, nuestro compañero Alberto Murrieta, muy cercano a Jacob Zabludowsky. Y decenas de integrantes de los medios de comunicación, particularmente la prensa de noticias, de espectáculos. Muchos elementos de seguridad privada, de la policía capitalina, afectación vial. Un aguacero muy fuerte justo en el momento en el que era trasladado el péretro. Que cortaba los restos de Jacob Zabludowsky. De un lado al otro de la calle, porque este planteón, y repito, está dividido en dos partes, por una estrecha calle. En un lado fue una ceremonia de velación breve. Y del otro lado, bueno, el proceso de sepultura, José Ramón. Y bueno, justo cuando se han trasladado de un lado a otro de la calle, hubo golpes, entre miembros de seguridad, entre los integrantes de la prensa, los camarógrafos, fotógrafos. Todos desde luego en busca de una imagen. También tenían respeto al momento que vive la familia, desde luego, de luto, de tristeza. Y por su parte, se vio muy breve José Ramón, ya la mayoría de los integrantes, por ejemplo, del gabinete de Enrique Piñeto, que vinieron. Ellos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osoe de Chong, han dejado el lugar. También estuvo el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Miembros del espectáculo, también comunicadores, Joaquín López Dóriga, de la misa, etcétera. José Ramón, pues un día triste, el cielo se vino encima justo en el momento. Eso también provocó que fuera más breve también el proceso. Y desde luego, bueno, pues la mayoría de los que estuvieron presentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es que es una buena oportunidad. Muchas gracias, sí, efectivamente cayó un aguacero impresionante. También yo le quiero dar un pésame muy especial a Heriberto Murreta, que trabajó 10 años con Jacobo en 24 horas. Sí, maestro. Maestro de él. Sí, maestro, sí. La joven Murreta, como le decía, Murreta lo quería mucho, y Jacobo lo quería mucho también a Murreta. Cuando hacíamos unas comidas, Jacobo era espléndido, espléndido para comer, espléndido para pedir vino de calidad. Era una persona, un charlista excelente, un hombre muy culto, muy conocedor, sobre todo. Íbamos a un restaurante que tenía un pianista, o tiene un pianista que tocaba tangos maravillosos, y pedíamos pescado a la Sarudovsky, así se llamaba, y lo comíamos felices de la vida. Descanse en paz, Jacobo, qué bueno que tuvimos ocasión de tenerlo como tuvimos a Germán de Esa en los momentos finales de su vida, a Jacobo también en los momentos finales de su vida, no se sabe cuándo se va a morir uno, es la vida, así es la vida, uno nace, vive y muere, no hay más. Y todo queda en el olvido, el rencor, las envidias, las luchas, el poder, el mejor, lo mejor, todo queda olvidado. Uno nace, vive y muere. Descanse en paz, Jacobo Zalocosky. Me gustó haber encontrado a la chica de Ipanema. La chica de Ipanema. La garota de Ipanema, que hace 60 años, inspiró esta canción, la vieron los dos compositores pasar por una esquina del barrio de Ipanema, que tiene también una playa, y vieron a esa muchacha sin conocerla, nomás por la gracia y la belleza que tenía la niña, y le compusieron esta canción formidable, que ha dado la vuelta al mundo y se mantiene 60 años. Y ella la encontramos y conserva toda la espontánea simpatía que la ha hecho famosa en el mundo.